Voy a cantar un corrido Comisario de nombre Arcadio Barraza Era un sábado de gloria, recuerdo Cuando salió de la chilla Su corazón le avisaba Que comida no volvía Brasil con su hijo le dijo Muy triste, ¿dónde te llevo a curar? Culiacano el comedero Pa' que te pueda salvar Arcadio le contestaba Muy lento Yo ya me estoy acabando Llévame pa' la calera Mi madre me está esperando Su madre se consolaba Y decía Devisando aquellos cerros Ay, te lo encargo El homenaje se lo hizo Su primo Miguel Barraza Diecisiete hijos quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos Nunca volverán a verlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.